Siempre me ha gustado estar involucrado con este tipo de deportes náuticos, desde el canotaje, competencia, pasear los kayaks de río y de los kayaks de río a las balsas neumáticas y he estado involucrado pues como con esto. Rafting es descensos con balsas neumáticas por ríos caudalosos, generalmente con obstáculos, que se habla de piedras, palos, etcétera. No es necesario tener experiencia previa, sin disposición y llevar ropa cómoda, una camiseta, una pantaloneta, tenis, una gorra para protegerse del sol y ya. Estamos haciendo una expedición donde las personas van a vivir qué es lo que hace un guía con su tripulación para poder conocer o recorrer un río. Hacemos paradas, hacemos estudios del rápido, evaluamos por dónde lo vamos a pasar, si lo pasamos, si no lo pasamos, si el grupo nos va a responder. Hicimos un recorrido de 20 kilómetros por el río Güey y acabamos de bajar más o menos un kilómetro del río Arma. Navegamos desde la cementera del Cairo, ahí es donde comienza como la, eso prácticamente es la vía Bejorral, desde ese punto por todo el río hasta que ya nos invocamos en el Arma y el Arma acá. Dentro del recorrido encontramos rápidos desde uno más hasta cuatro más, que son los más complicados. Es un deporte muy viejo, la base del canotaje, de ahí se desprenden diferentes modalidades, de esas modalidades entro a las balsas neumáticas, lo que ahora llamamos rafting y se convirtió en turismo aventura. Con turismo aventura nosotros ofrecemos el resto de equipos que son necesarios para que se haga un descenso con seguridad, casco, chaleco, remo, la balsa, el acompañamiento con el guía, la instrucción de seguridad, la charla técnica y obviamente el acompañamiento en el agua con el guía y con un callaquero de seguridad. Tenemos muchos ríos, tenemos paisajes muy bonitos, no están explorados la gran mayoría, entonces son atractivos para muchas personas. Nosotros aquí en Antioquia llevamos más o menos 13 años de conformación de lo que es el rafting, como turismo aventura. Lo que buscamos es hacer un recorrido donde la gente disfrute de un espacio que no es común para ellos y que puedan liberar esas sensaciones, adrenalina y todo eso que se puede hacer en un trayecto que ellos nunca han conocido. Fluir con el agua, me gusta más eso, sentir que trato de ser parte de ella y dejarme llevar por ella en el trayecto que me está ofreciendo.